Vamos a brindar el lleno, para rebondar los sueños, poniendo en una canción, descubrir lo que nos une, abar con el corazón, para cubrir más la gente, banderas cruzando el sol, los llamandos presidenciales, pleno abandono. Les decía a los compañeros, tiene más de 50 años y no nació inclusivamente para ganar una elección, nació para transformar la realidad. Y la realidad, queridos compañeros, no la transforma únicamente un presidente, no la transforma un senador, un diputado, un concejal o un encanto. Lo transforman las fuerzas sociales que en su base tienen un gigantesco componente de pueblo. Tienen la instancia convencida de que cambiar la realidad significa mejorarle las condiciones de vida a la gran mayoría de nuestro pueblo. Y como dice Pepe, no es lo mismo, no da lo mismo gobierno y equipo de vida. Porque la cuestión, hoy y siempre, está en qué lado cortar con el tosillo. Los gobiernos de izquierda decidieron llevar adelante políticas públicas, políticas de Estado, para beneficiar a la gran mayoría postergada del pueblo. Las políticas, los gobiernos de derecha, han decidido el camino inverso. Hoy tenemos que solamente el 5% de la población está mejor que antes, mientras que el 95% está sumergido. Tenemos que durante los 4 años que estudiamos a la doctora de la calle Pou, hubo una pérdida real de salario, plata, cortante, insolante. Hoy tenemos episodios nunca vistos en nuestros pueblos, como es gente recolviendo los contenedores de la basura. Hoy vivimos un aumento del 50% de la gente en situación de calle. Hoy vivimos las peores noticias respecto al hacinamiento carcelario. Que en el mejor de los casos, hay compatriotas que resultan culpables, que están pagando su pena, viviendo en condiciones infrarumanas, sin comer, sin acceso a botarles, o comiendo santiago. Eso pasa acá, a pocos kilómetros, en piedra de los indios. Y en el peor de los casos, noticias reiteradas de muertos, personas privadas de edad, muertos, carcelados, policiales. Este gobierno, que tenía la llave de todas las soluciones, no procuró traer ni una. Pensemos y conversemos con nuestro pueblo, cuáles son las grandes obras que el gobierno actual está desarrollando en nuestro territorio, en nuestro departamento. Pensemos, cuáles son las políticas transformadoras de los que nos hablamos. Porque si nosotros queremos hablar de políticas de transformación en nuestro departamento, tenemos montones, empezando, empezando, por el hospital de Colonia, inaugurado después de 70 años de necesidad, peleado por la comisión de usuario, peleado por los funcionarios, y cuya responsable de esa gestión está aquí sentada y en el departamento. Por fin, queridos compañeros y queridos compañeros, podemos hablar de un montón de temas más. Pero sería largo y muy aburrido. Lo que sí te aclaro es que hoy la mejor forma de militar un nuevo gobierno de izquierda es conversar con nuestro pueblo sobre las necesidades que tenemos. Invitemos a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a nuestros trabajadores, a fijarse la cuenta del banco el 11-12 de cada mes, a ver si les permite llegar a fin de mes. Invitemos a nuestros vecinos a abrir una puerta en la heladera a fin de mes, a ver si hay. Preguntémosle a aquellos vecinos que están su compito mejor diariamente si pueden hacerse el vejecito al exterior como se lo hacían antes. Y eso, que es calidad de vida, hoy no existe. Por eso se impone un cambio de gobierno. Y nosotros desde ecología tenemos para hacer nuestra parte. Por eso es que esta síntesis política que logramos hacer con estos compañeros busca ser una expresión genuina de la diversidad de este año. No nos juntamos a repartir cargo como sí hacen los que hoy gobiernan. No nos juntamos por promesas y por intereses personales. Nos juntamos porque tenemos el desafío de avanzar conquistando la justicia social que el departamento de Colonia requiere. Porque estamos cansados de que nuestro departamento tenga los mejores números en el concierto nacional. Pero en Colonia también hay pobres. En Colonia también hay asentamiento. En Colonia también hay gente que necesita vivienda. En Colonia también hay gente que necesita vivienda. Mi compromiso asumido es que todos los compañeros y compañeras que integran este acuerdo, esta lista 95-609, puedan asumir la banda de diputados de representación del departamento cuando quieran, para plantear los temas que quieran. Porque no existe ningún mesías política que todo lo sabe o todo lo vea. Todo pasa más. Siempre hay que darles a este tema. Pero yo estaba pensando, que sé cómo era loco, ¿no? Bueno, si gana Yamandú y Carolina, que todos asumimos que va a ganar, si Yamandú se va al exterior, Carolina se va al exterior, me parece que entre estas dos señales, va a ser más que la gente que va a ganar. Así que, con mucha responsabilidad tenemos por este estrado, pero sobre todo, compañeros, lo más importante es que el esfuerzo que hagamos va a ser para darle gobernabilidad al nuevo gobierno. Nosotros no podemos dar el rumbo de perder la elección o de no tener majoridad parlamentaria. Necesitamos un poder político fuerte, encabezado por Yamandú, encabezado por Carolina, en un parlamento, que es un rol importantísimo, con una bancada de legisladores que le dé una responsabilidad y que nos permita transformar a fondo lo que necesitamos. Porque en este periodo, obviamente, quedó corta la sabana de poder hacer cosas. Pero ahora sí, para terminar, quiero, aquí en Colonia, reconocer a Liliana. Ven, Liliana. ¡Liliana Sánchez! ¡Vamos! 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 la letra que grita ahí, como en la verana, en la lista vieron que va a quitar en el final porque siguen siendo referente Morales, como no sé todo, y está todo de cuenta. Y lo decidimos así porque nos pareció que también aquellos compañeros y compañeras que han dejado tiempo en su vida, tiempo en su militar, se lo siguen bajo, perecen el reconocimiento público. Y eso hay que decir, no hay que esperar para que después no estemos y nos reconozcan en una placa en el cemeterio y hay que aprovechar esta encarza también para hacerle la misma respuesta. Así que están los compañeros, ¡hay la fuerza! ¡Hay la fuerza! ¡Hay la fuerza! ¡Hay la fuerza! ¡Aganza con todas! ¡El grupo va a seguir siempre! ¡Eso es el grupo va a volver a San Amtúl, a Paraguay y a todos los compañeros que hemos pasado en el programa nacional, por el beneficio de los vecinos! ¡Aparaguay, a los compañeros! ¡Aparaguay! ¡Hola a todas y a todos! ¡Hola a todas! Y estoy... Eso... Tiene que ser... ¡Con busos! ¡Con busos! ¡Con busos! ¿Era verdad que venían los busos? Bueno, seguimos. Le decía que estoy muy entusiasmada y también muy contenta de ver la esperanza, la esperanza que encuentro en las distintas ciudades de todo el país, que es lo que estoy recomiendo, un transporte con la gente cara a cara, escuchando los planteos, escuchando las preocupaciones, escuchando también propuestas, porque también he recibido en las distintas locales que han recetado, que voy con malas carpetitas, porque hay muchos ciudadanos de ustedes que están pensando cosas, que están pensando cosas para ayudar a quienes tienen más dificultades. Y así me llevo un proyecto de Malacaste, me llevo otro de Nueva Iglesia, porque es muy bueno que haya gente de fuerza de la mano, solidaria, sin ganar un hueso, pensando en los demás. Dando tiempo de su tiempo y de su capacidad para trabajar con los demás. Yo les quiero agradecer además a ustedes, los militantes, que son los que hicieron las banderas durante cada encuentro, durante cada acto, las banderas de este Frente Amplio que nació para transformar la vida de la gente. Así que, esas banderas que nos representan, que nos protegen, que nos acompañan, van a estar seguramente flammeando muy altas el 27 de Octubre, cuando sea el día de hoy para la elección nacional. Porque además, en esto de la posibilidad de ganar una elección nacional, que viene que de verdad, posible, es muy posible. Vamos a ganar la pesada, es muy posible. Ahí está. Lo sacamos, lo sacamos. Claro. Hay también mucha preocupación, ¿no? Y entonces empiezan a agitarse algunos cucos. Yo a veces me bromeaban con ese juego, pero miren que ese cuco lo agitan, ¿eh? Que si gana el Frente Amplio, esto puede ser no sé qué. Que si gana el Frente Amplio, ¿qué puede pasar? Y me he encontrado en alguna ciudad del interior, aunque hay gente que tiene dificultades para decir que es el Frente Amplio, porque puede tener problemas en su trabajo, sobre todo si su trabajo tiene que ver con una repartición oficial en el Parlamento. ¿Pero qué cuco van a agitar los Frente Amplio? Si el Frente Amplio fue el que logró la mayor consagración de derechos para las personas en nuestro país. Si el Frente Amplio fue el que trajo el Plan Saigal, que permitió que en la pandemia todos estuvieran conectados, se pudieran tener clases y los médicos pudieran conectarse entre sí. Si el Frente Amplio puso la cita óptica para que todo lo que funciona hoy a través de internet pueda funcionar. Si el Frente Amplio trajo la OT, si el Frente Amplio puso las facultades en el interior del país, la ANI para que pudieran hacer posgrados nuestros universitarios. Si tenemos riesgo de primera generación de universitarios en las familias, si tenemos la consagración de derechos para los trabajadores rurales, la consagración de derechos para los trabajadores. ¡Qué poco! ¡Qué poco! La mayor consagración de derechos para las mujeres, la mayor consagración de derechos es el derecho de América Latina para las mujeres. Y si yo les pido rapidito que ustedes le digan que han hecho posgrados en los últimos cinco años, ¿les salen? ¡Sí! ¡No! 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 Si me acuerdo, si les hablo de los anteriores, no salen. Lo cual significa, que estamos hablando, de volver a tener la posibilidad de ampliar nuestra base de derechos. Pensando en los niños, pensando en la pobreza infantil, que ha crecido en los últimos cinco años. Nosotros tenemos un 20% de niños menores de 6 años pobres. Lo cual significa, que de los 30.000 niños que nacen por año, 6 niños ya nacen pobres. Y nacen en hogares pobres. Y todos sabemos que la infancia, determina la calidad de las personas. No es una etapa que se da vida. Y eso se lleva de dos vidas con una marca, con dificultades que se reflejan en el aprendizaje, en el relacionamiento, en la convivencia. Tenemos que trabajar en esa deuda impresionante que nos dejó. Y esa deuda, ya nuestro candidato ha dicho que va a ser atendida. A pesar de que sabemos que no nos va a soltar el dinero. Vamos a tener que afrontar un endeudamiento brutal. Sin embargo, la pobreza infantil va a ser especialmente atendida. Y vamos a tratar de que esos niños vuelvan al CAIF. Que esos niños estén en las escuelas. En escuelas de doble horario, que también se van a incrementar en cantidad. Porque resulta que tenemos menos niños. Pero en vez de incrementar el horario, no. Hicimos clases más numerosas y mandamos a muchos maestros para la casa. Y tenemos que volver a tener a los maestros en el territorio. Los maestros comunitarios, recorriendo a las clases. Ir al encuentro de esos niños que dejaron ir a la escuela. ¿Sabes por qué dejaron ir a la escuela? ¿Sabes qué pasa en sus familias? ¿Por qué consideran que no es importante que el niño vaya a la escuela? ¿Qué dificultad hay allí? ¿Qué dificultad de salud? ¿Qué dificultad vinculada la violencia? ¿Qué dificultad económica? Todo eso, recababan las maestros comunitarias. Y si han producido de una manera muy importante en su pueblo. Eso, lo tenemos que trabajar. Y lo vamos a necesitar a todos. Para ir a buscar a esos niños. También tenemos que generar a los adolescentes una propuesta delicativa que les entusiasme, que les interese. Pero sobre todo que les dé respuestas a las dificultades y a los demandas que ellos viven y que ellos sienten. Sobre todo en algunas ciudades que están muy alejadas de sus desarrollaciones. Sobre todo en aquellos que en muchos casos tienen que ir para estudiar, abandonar su familia y su territorio. Y sabemos las dificultades económicas que generan pensar en estar teniendo un estudiante estudiando en la capital, o estudiando en Montevideo. Hay nuevas posibilidades en el interior. Yo hablaba de facultades que lo han generado en el interior del país. Hablaba de la UT, que también en el interior del país ha generado respuestas y soluciones para mucha gente. Hay una genialidad de que beneficia la creación de la UT. Está en varios departamentos del interior del país. También la tienen aquí en Colombia. Pero necesitamos ayudar a resolver las opciones que tienen que estudiar. Las dificultades que estudiar y estudiar no les significan desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la excepción, incluso en el mercado laboral. Atender qué es lo que se necesita para trabajar en este mundo que cambia constantemente y que la tecnología significa en muchos casos la pérdida de puestos laborales. Y esa gente debe pasar por la tecnología. Tiene que estar prevenida y estar preparada para trabajar en otra cosa. Tenemos que enseñar a la gente a reciclarse permanentemente porque el futuro ya no va a ser eso. No, esto no lo quiero aprender porque igual ya estoy grande, no importa si no lo van a ir. No, no, en el futuro no se va a poder llegar a nadie a incorporar todo lo que tiene que ver con esos cambios porque si no va a ser imposible mantener la convivencia en sociedad. Y para eso tenemos que preparar a los jóvenes. Para que tengan la capacidad de adaptarse permanentemente al mundo que vienen. Ese mundo quiere decir que no se espera. Ustedes piensen todos los días variados en el mismo tiempo. La cantidad de trabajos que ya no están en Santa Ríos. Que de hecho el departamento de Colonia ha vivido una transición dramática en ese campo. Por lo tanto la educación allí tiene que dar una respuesta. Porque si hay un lugar donde tiene que habitar el futuro, ese es la educación. Y que hablar en la posibilidad de dar respuesta para que los jóvenes rápidamente se inserten laboralmente. Y puedan seguir estudiando si quieren. Eso es muy importante como una propuesta de paquete a los jóvenes también, a los que quieran mantenerse en el territorio. Por lo tanto, si será importante pensar en que tenemos que tener a los niños y a los jóvenes insertos en el sistema educativo. Porque ¿saben qué pasa? No hay nada más seguro que una escuela. No hay nada más seguro que un liceo o una ONU. Lo mejor que le puede pasar a un niño es estar en la escuela. Lo mejor que le puede pasar a un adolescente es estar en el liceo o estar en la ONU. Porque cuando no logramos llegarnos allí. Cuando no logramos llegar a ellos con la importancia de que se eduquen y se ponen, con un discurso que explique eso, nos perdemos. Y ya saben cómo nos perdemos. Y ya saben el destino que muchas veces esas vidas tienen. Y muchas veces el retorno. Y después darnos ya atrás en la crisis. Por eso que yo creo que en esa ampliación de la base de derechos que queremos hacer y que queremos impulsar, que yo personalmente quiero impulsar, también tiene mucho que ver la cultura. La cultura que es la forma en que nos relacionamos. La cultura que tiene que ver con el respeto, con el diálogo. Con la capacidad de ir al respecto de lo que piensan distinto o sin agarrarnos. Polarizar no está mal cuando se hace del respeto. O forzarnos a gente que piensa distinto no está mal, está muy bien, al contrario. Pero siempre hay una base de respeto, de tolerancia, de escuchar. Eso lo tenemos que recuperar. Porque eso también hace a una sociedad que convive en paz. Que se relaciona de manera pacífica. Y eso es muy importante también como desafío para los jóvenes. Pero también la otra cultura. A mí me preocupa que todos puedan tener acceso a la cultura que enriquece. Que todos puedan tener acceso a los libros. Que todos puedan tener acceso a una propuesta que tiene que ver con el teatro, con el arte, con el cine, con la cultura en general. También ese mensaje tiene que llegar. Porque el gobierno de izquierda se tiene que ocupar de la cultura. Porque la cultura libera a las personas. Las personas aprenden a defender sus derechos. Son conscientes de lo que tienen que reclamar y de los derechos que tienen que defender. La cultura es desarrollo para los países. Entonces, también en ese campo, tenemos que trabajar mucho. Y la cultura tiene que llegar a todos los puntos del país. No puede estar centralizada en un video. No puede estar centralizada en capitales departamentales. La cultura ha llegado a todo el territorio nacional. Y es sin duda una riqueza muy importante. Por lo tanto, también allí estarán nuestros desvelos y estarán mis desvelos. Y después, yo estaba hablando de aquí, de distintas etapas de la vida. También tenemos que ocupar con los adultos mayores. También tenemos que ocupar con esa etapa de la vida, que es un momento afortunadamente más larga. Pero que no se puede ver con una peluria. No puede ser una tragedia pensar en que se viene la jubilación y que la plata va a alcanzar. Por fin, crean el efecto que pasa. Entonces, pensar en esa etapa de la vida, en términos de mejoramiento económico de aquellas personas que están ganando jubilaciones de autoridades. Pero también pensar en términos de una etapa de la vida, que tiene que tener propuestas para que las personas sientan que llegara allí. Tiene su valor. Tiene su interés. Tiene su tiempo diferente. Es un tiempo en que se pueden hacer otras cosas. Y disfrutar otras cosas. Hay que hacer propuestas. Vean que este es un desafío que tiene el mundo. Porque la vida se ha vuelto por larga en el mundo entero. Es un desafío que tiene el mundo. Y es un desafío que tiene Uruguay. Porque tiene muchísima población adulta mayor. Muchísima población adulta mayor. Y si sabrán de lo que estoy hablando. De la necesidad de que esa vida también se diga en términos de lo útil, de lo disfrutable, de lo necesario. Entonces, en ese entramado generacional en el que podamos encontrar niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, vamos a poder volver a mirarnos como una familia. Vamos a poder recuperar una confianza. Y vamos a tener un entramado social que nos contenga a todos. Porque hemos perdido mucha gente que se nos han caído. Que han perdido el tren de la educación, el tren de la vivienda, el tren de la comida, el tren del trabajo. Donde no hay trabajo, que es la mejor política social. Donde no hay trabajo, no hay inclusión. Si la gente no se gana su salario. Si no tiene autonomía. Si no puede vivir dignamente. Pueden tomar caminos que nos perjudican a todos. Porque cuando se habla de la seguridad. La primera medida para dar seguridad es incluir. Que haya conclusión. Que las personas tengan oportunidades. Todas. Porque este país sobre estos niños es igual. Los que eran pobres están más pobres. Y los que tenían tienen más. Eso es desigualdad. Esa es la única lectura posible. Y esa desigualdad se vive con crear la injusticia por muchos sectores. Trabajar en eso que genera inconstitucionalidad. Que genera injusticia. Que genera una sensación de intimidad en las personas. Es muy importante para la fuerza política. Mirarlo claramente. Trabajar en estas cosas es uno de los pensamientos más importantes que tenemos por delante. Porque todo esto es paz social. Todo esto es convivencia pacífica. Yo les invito entonces. A que, ahuyentando a todos los grupos. Volvamos a encontrarnos con una familia. Envueltos en esa bandera. Defendiendo nuestros derechos. Recuperando a los uruguayos que se nos han caído del entramado social. Para volver a ser una familia. Que se encuentra, se reconoce y tiene confianza. Con valores de respeto, de tolerancia y de solidaridad. Yo tengo clarísimo que el Frente tiene la solidaridad un valor clave. No nos ponemos con la gran mayoría recuperado la vida de nosotros. La vida de nosotros ya está recuperada. Tenemos que recuperarla de los demás. Y le consta que muchísima gente está trabajando en eso. Que a muchísima gente le preocupa ir a recuperar a los que han perdido todo el tren. Y eso es una demostración de solidaridad invalorable en la sociedad. Tenemos que darle espacio a esa recuperación. Tenemos que darle espacio a todos de nuevo. Una sociedad igualitaria. Hoy yo decía muy temprano que uno de los reclamos que más me llegaba en los distintos departamentos. Del este y del oeste y del sur. Es lo que tiene que ver con la salud. Hoy destacaba Nicolás lo que ha trabajado en Sicilia en el aumento de la salud. Los reclamos van por los demoras. Los reclamos van por la docencia de medicamentos. Los reclamos van por el resultado de la salud especialista. Y pensemos que también el Frente Amplio produció ese sistema nacional integrado de cuidados. Que generó un ámbito más libertario de la salud. Y que se ha determinado por el tiempo en esto. Donde las personas que tienen prácticamente medicamentos se nace. Y en algunos casos también cuesta conseguirlo a nivel privado. El sistema nacional integrado también. Cuidado del Frente Amplio. Prácticamente desmantelado. O sea que también hay un mundo conocido para recuperar. Para que de alguna manera podamos todos volver a vivir en una convivencia social pacífica. Yo los invito a que nos acompañen en eso. Y el 27 de octubre están publicando. Y me decían por qué no hagan de que tienen que conseguir los votos para la mayoría. Sí, yo quiero conseguir los votos para la mayoría parlamentaria. No quiero conseguir los votos para ganar la primera vuelta. Eso es lo que quiero hacer. ¡Gracias! 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 que le habló hace muchísimo tiempo. Esa actividad que Nicolás tiene esa vocación de ser coleccionista de muchas cosas, pero una de las cosas que más ha coleccionado el hijo es la colección de afectos que demuestra lo que ha ido construyendo con todos los compañeros y con la gente, con una gran cantidad de trabajos y de todos los niños. Cuando escuchaba a Nicolás y que va por su reelección a la candidatura a la Diputación para representar el Departamento de Colonia me imaginaba lo que ha sido, es el hábito imaginar en este caso de la 609 que nos dio acompañado por otros compañeros y otras pistas y veía el esfuerzo que ha hecho Nicolás de representar el Departamento me acordaba de Boba Linoviera, de Mario Carachó, me acordaba de Mercedes Santana, que me ha ido levantando la punta de esta diputación definitiva de que el presidente Ángel de la 609 en su noche y que el hijo me ha levantado la punta y ha seguido empujando hacia allá. Y no me puedo olvidar el queridísimo compañero con los cuales hemos aprendido muchísimo muchísimo, ahí justamente, el chamán, además de hablar, el chamán de Revolta que entre otras cosas fueron aquellos veteranos compañeros que nos fueron enseñando que en este trillo, en este trillo de abrazar una causa porque cuando uno empieza a militar, se suma a la militancia, se suma a un proyecto que es abrazar una causa, que es tratar de tener un pedazo de nuestro tiempo de nuestro esfuerzo, de nuestro conocimiento, de nuestras ganas para transformar la realidad, es un trillo que viene muy largo y que el presidente Ángel a lo largo de la historia ha sido cibretado por miles y miles de compañeros anónimos que entregaron todo, entregaron su vida, su fuerza, su artillido y su fuerza, ¿para qué? Para construir una herramienta política que quiere que cambie el tiempo. Esa es la cosa política que viene en el lado de la familia en el lado del tiempo de distintas generaciones y que forma parte de unos rusos que sentimos todos cuando nos encontramos en cualquier parte del Uruguay en cualquier pago, con un compañero, una compañera de tantita porque sabemos que allí, en ese pequeño pago, en ese pequeño lugar donde aquel o aquella se atima a plantar una bandera de frente de Ángel esa que agitamos con orgullo, es porque estamos plantando la bandera de la libertad, de la justicia y de la igualdad porque eso representa el gran presidente de la Unión Europea. Estamos en esta campaña electoral peleando porque el Uruguay retorna a una secta distinta. porque estos cuatro años han sido cuatro años de mucho dolor han sido cuatro años de mucha pérdida. Yo diría que en estos cuatro años el país y nuestra sociedad perdió mucho tiempo porque estamos llegando tarde porque cuando tenemos los niveles de pobreza infantil donde uno de cada cinco niños nace en un hogar pobre es que llegamos tarde y tenemos que salir urgentemente a rescatar a esa infancia que está abandonada y que tiene derecho a tener una vida negra porque el policía tiene que tener que dejar la escuela y no pasa nada y no pasa nada y eso es parte de lo que estamos luchando. porque estamos luchando en definitiva para que este país sea un poquito más justo del que resumir porque esa es parte también de lo que hemos aprendido a lo largo de la historia cada generación lucha por avanzar un poquito más en términos de igualdad para dejarle a los que vienen la posibilidad de mayor oportunidad de las que no tuvimos o no tuvieron otros y eso es lo que estamos haciendo. Por eso no es solo ganar el gobierno nacional no es el objetivo de esta campaña que un frecambista en este caso llamando Orsi, un canario de Canelores que construyó en su departamento la posibilidad de demostrar que se puede gobernar de otra manera no es que queremos que haya un frecambista en la torre ejecutiva lo que queremos que haya en la torre ejecutiva es razón y corazón para gobernar para la gran democracia no estamos fijados por votar, no tenemos más no estamos fijados por tener un periodo presente un gobierno que no sea de punta y así van a responsabilidad de cuidar a la gente y de empujar el país a desarrollarse de tomar las decisiones más certeras para que este pequeño país que tiene por naturaleza ser agropecuario se transforme en agrointeligente porque el mundo que está allí necesita de que Uruguay siga produciendo y viviendo de su producción agropecuario pero tenemos que incorporar conocimiento e innovación a lo que hacemos porque si no la terminamos quedando y eso se hace con formación y eso se hace con recursos pero sobre todo en las cosas se hace con una estrategia de desarrollo que no deje a nadie atrás y particularmente a la producción familiar como ha pasado en estos cuatro años en que las políticas agropecuarias lo hicieron en vez de dar condiciones de viabilidad y sustentabilidad a los pequeños productores familiares lo hicieron de sacar de la plata el distrito de colonización difundido cuando tenemos un montón enorme de familias y lo que están pidiendo a ti es la necesidad y lo que están pidiendo a ti es la necesidad de generar un espacio en el Instituto de Economización para adquirir tierra para campos para generar políticas distintas de mejoramiento genético para avanzar y mejorar tecnológicamente porque tenemos el desafío de sostener a nuestros tamberos que están ahí todos los días produciendo y para eso nos tratamos de dar cuenta por eso nos hemos comprometido a que si somos gobierno nuevamente los 30 millones de dólares que dedicaron al Instituto de Organización vuelvan al Instituto para generar políticas para repartir 25 mil hectáreas para todos los que no podrían trabajar la tierra para armar la ciencia y todos los que ponen porque eso habla de proteger al 10 las organizaciones mentales de la humanidad por eso estamos peleando estamos peleando para que haya más trabajo y oportunidades para que no sigamos viendo cómo se destruye la industria nacional a la que los colonienses no sigan viendo cómo un día sí y otro también se llaman la industria larga como los de Carmelo que deben estar muy dormidos porque Calcasa retiró y hoy está justamente cerrando sus operaciones y cuánta gente queda colgada ahí cuántos salarios no se van a los almacén de Carmelo de Caralía de todos esos lugares que generan justamente la posibilidad de que el pueblo vuelva a tener actividad económica y vida social esa es la realidad que estamos dando por esas cosas estamos peleando y por eso cuando hay un momento de esta manera de esta naturaleza a lo largo del tiempo el pueblo uruguayo supo siempre encontrar la forma de dialogar de conversar pero sobre todo de cosas de alumbrar el futuro y pienso en lo que habrá sido en aquel momento de la redota cuando marchaban la huelga de Sartiguita derrotaban porque habían sido abandonados a su suerte y la gente fue quemando sus casas siguiendo al general porque entendían que allí estaba la parte importante de la nación que estábamos construyendo en ese tirario de Sartiguita traicionados mil veces y mil veces nos volvemos a levantar con nuestra bandera Sartiguita el tirario y el trabaje en el empleo del pueblo y la necesidad de la pública y la necesidad y eso también en esos momentos tan duros cuando algunos valientes se animaron a fundar la unidad entre el tirario uruguayo en el medio de un país convulsionado había que tener valentía para asumir el compromiso de construir unidad y alumbrar una nueva fuerza política como era el presidente amplio tenía que salir a picar en el mundo los comunistas que se juntaban con la socialdemocracia con la democracia cristiana y lo mismo pasaba con los demócratas cristianos teniendo que criticar que se juntaban con los comunistas pero lo que estaba allí generándose ese ejército en el 71 era una fuerza política que buscaba generar una herramienta para el pueblo uruguayo pudiera perseguir la libertad para la política y la igualdad y por eso fundaron estas fuerzas políticas pensando en el futuro y no pensando en eso pensando en lo que hay en la política y pensando en nosotros ganaron eso y fueron nosotros para dejar al juicio que no hay que tomar que no hay que seguir y por todos lados recibieron una gran comunidad y por eso de estas fuerzas políticas y nos hicieron prohibir y proscribir y vino la dictadura y el pueblo uruguayo que asistió a la dictadura que nos pudo y pagamos con sangre con exilio con cárcel la recuperación de la democracia por lo tanto no aceptamos que nadie nos venga a preguntarse el presidente de la democracia dijo no porque la sangre va a recuperar la democracia la pusieron la precatrita la pusieron la democracia la recuperación de la democracia la democracia cuando la dictadura se empezó a la democracia en un referendo en un plebiscito que buscaba estabilizarse en el poder con partidos políticos proclínicos con presos políticos con exiliados con gente prohibida después el pueblo uruguayo se dio el foro de construir y alumbrar una nueva victoria con la democracia y no podíamos hacer propaganda pero lo que terminamos haciendo es que los autos vertieran sus palabrisas para decir que votábamos no en el medio de construir le ganamos un plebiscito a la dictadura a la dictadura de los políticos y compartimos los políticos proclínicos y en el 2005 le damos la posibilidad y la oportunidad de que la izquierda viniera del gobierno nacional y yo creo que ese día ese día que ganó el primer ámbito en el 2004 fue una enorme alegría y creo que cuando salimos todos a la calle que habíamos llegado a la oportunidad de gobernurar el país con los tabas bajos a la presidencia nos dimos un gran abrazo y en ese abrazo y esa historia que fue el largo y lo hecho el país se estaban abrazando los luchadores sociales de los sindicatos de la CUPIEPRE de la Construcción cientos y cientos de luchadores sociales que veían que ahí se regresaba su tarea la tarea de lograr que el presidente llegara al gobierno para transformar el país radicalmente y ahí vinieron las 8 horas se dieron los consejos de salario y se generó el plan sexual y se generó una política lindista porque cambiamos la autonomía del país y tenemos que sentirnos muy todos de la construcción del presidente el 15 año para la la y claro que en esos 15 años donde creció el salario en donde se hizo el hospital de ojos donde se construyó mucho futuro también nos venimos a los y en algún momento también nos ganó la soberbia de pensar que íbamos a coagular con la toda la vida y quizás tuvimos los reflejos necesarios para revisar las políticas cuando la sociedad nos criticaba de que no tenían los resultados y perdimos un gobierno nacional y no perdimos nosotros perdieron nuestro pueblo perdieron los más humildes perdieron los que tienen más problemas aunque se les hizo todo más cuesta arriba pero el Frente Ángel salió en el Rata Escucha a enfrentar la autocrítica a discutir con nuestra sociedad donde haya dado nuestros errores y desde ese lugar nos levantamos para construir la mejor propuesta que tiene el país porque el Frente Ángel es el único que tiene el mejor programa de translocaciones para ayudar a que se quede en este mundo donde el Frente se quede y ahora vamos a seguir con eso que se quede en la democracia y que se quede en todos lados no es nuestro compromiso que a la ciudad de Ángel porque un programa para el Frente Ángel no es un conjunto de promesas vacías son un conjunto de compromisos para llevar adelante y yo siento que hoy estamos en un momento parecido a eso que vengo a relatar porque estamos en el momento a 23 días de ser convocados a las urnas para decidir la suerte de todos los impuestos y siento que los Frente y las Frente Tienen en sus manos tenemos en nuestras manos la oportunidad de lograr nuevamente el futuro la oportunidad de salir a ganar en la campaña electoral de salir a ganar el gobierno nacional pero para eso tenemos que convencernos que los únicos que van a ser capaces de ganar el gobierno nacional no son los dirigentes son ustedes compañeros si se ponen esa bandera en odio como si salimos a no poner nada debe como si salimos a no tocarlo de aquí salimos a no tocar un lugar de una vecino salimos a점car en una nuestra la台灣 nos tenerá en los cumplidos y nos serían en el mundo de que se haיה хuer我們 dakar y nos quede con esa banda con la banda de otro gris con la banda la bandera delista de otro gris que todavía bajo su alieno tiene fase para mucha más gente que es necesario para esto y tiene que ser una bienvenida a que se suben todos a muchos secretarios y le damos un empujón al cambio de este país por eso esa bandera que ha pasado por tantas historias que ha sido llevada por tantas manos que ha sido protagonista de tantas luchas en este país será la misma bandera con la que saliremos nuevamente en estos 23 días a lograr un nuevo futuro como todo apareció no es fácil no es sencillo y tendrá dificultades pero ustedes saben que al final del camino si seguimos empeñadamente con esa bandera con esos principios con esas ideas y con la mente y la visión puesta en el futuro en la mañana siguiente yo les aseguro compañero que si de estos 23 días dejamos y sudamos la camiseta y el cuerpo les saca para eso esa bandera como bien decía la verdad va a volver a permear porque la bandera de frente amplio va a volver a ponerse en alto porque alimbraremos un nuevo gobierno nacional que empiece a regresar en la presencia nacional que tenga la cultura y la verdad que tenga una beneficia más trabajo más ocupación más acceso a la salud y por ser todas las cosas un finito digno para todos los ciudadanos que empiece a regresar y que empiece a regresar porque la bandera nos ha regalado la vamos a construir un mundo a todos los ciudadanos por eso que vivimos este año que vivan las 5.9 para la bandera de la bandera de la bandera de la bandera de la bandera